la cocina del restaurante alma es cocina costera lo que hacemos acá es reinterpretar las recetas típicas tradicionales del caribe del pacífico colombiano las recetas de nuestras abuelas en nuestras matronas traer esos platos emblemáticos al restaurante pero respetando siempre el origen y la receta estándar como se hace en cada una de estas regiones lo que me motiva mucho es involucrarme con la gente ir a las regiones a los pueblos a los caceríos conocer realmente su cultura conocer las raíces de nuestra cocina